¡Alegría, armonía y amor! Salió la A, salió la A y no sé a dónde va Voy a comprarme un regalo a tu mamá Salió la A, salió la A y no sé a dónde fue Salió la A, salió la A y no sé a dónde fue Voy con mi tía Marta a tomarte Voy con mi tía Marta a tomarte Salió la A, salió la A y yo no la sentí Salió la A, salió la A y yo no la sentí Voy a comprar un lápiz para mí Voy a comprar un lápiz para mí Salió la O, salió la O y casi no volvió Salió la O, salió la O y casi no volvió Fue a comer tamales y el borró Fue a comer tamales y el borró Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salió la U, salió la U y qué me dices tú Salió su bicicleta y llegó antes de tú Salió su bicicleta y llegó antes de tú Salió la O, 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 pero con mucha precaución, sobre todo tú, Chonita, que vienes del rancho y aún no conoces la ciudad, cuando crucemos la calle tienes que voltear a la derecha y a la izquierda para que no vaya a pasar nada, Chonita, ¿ok? Ah, pues muy bien, chiquilla, tú no te preocupes, pero oigan, oigan, ¿qué pasó, Chonita? ¿Qué es eso del parque? Ay, pues ahorita lo vas a conocer, ¿quieres ir? Sí, yo quiero ir. Sí, vamos todos entonces. ¡Vayan, vayan, vayan! Pero cuando cruce la calle, ¿cómo le debo hacer? Tienes que voltear a la derecha y a la izquierda, a ver, ¿cómo, Chona? Pues cuando cruce la calle voy a voltear para la derecha y para la izquierda. Pues sí, Chona, vayan, 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 vayan. ¡Vayan, vayan, 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 v Menos perdedor. Todos somos uno. ¡Listos a jugar! Empezaremos jugando como los caballos. Haremos un tenisito. ¡Lámonos! Unos cantaremos el tambor. Y otros la trompeta. ¡Ey! ¡Muñequías, muñequías! Oigan, ya jugué bastante, chiquías, en el parque, pero ya me dio requeteartas, ¿eh? Y ya quiero agua, chiquíes. Voy a ir a la casita de las muñequitas a tomar tantita agua. Y ahorita me retachó para acá. Sonita, acuérdate que cuando cruces la calle tienes que voltear a la derecha y a la izquierda. Ah, ok, huerquía. A la derecha y a la izquierda para cruzar la calle, tú. ¡Ahorita vengo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, chonar! ¡Eh! ¿Qué onda, chonar? ¿Qué andas vas viendo? ¿Para dónde vas? Te vi que andabas viendo para un lado y para el otro. ¿Por qué andabas viendo, hombre? ¡Ay, no puede ser posible! ¿Por qué? ¡Ay, chiquión! Pues es que las muñequitas dicen que cuando crucemos la calle hay que obligarnos. ¡Para un lado y para el otro! ¡No, hombre! ¿Tú qué les haces caso a sus chongudas? ¡Tú pásale que andamos los carros, se tienen que parar! ¿Estás seguro, zorro loco? ¡Ah! Pues te lo estoy diciendo yo, de veras. ¡Tú pon pie en mí! Cuando tú cruzas, los carros se detienen porque no vas a decir, ¡ah, mírala! ¡Ahí va la chona, la que sale en YouTube, la que llegó del rancho! ¡Se tienen que detener! ¡Yo sé lo que te digo, hombre! ¡Ay, muchas gracias, zorro loco! A lo mejor las muñequitas no lo sabían, pero yo sí lo digo, que cuando crucemos la calle, los carros se tienen que detener solos. Cuando ocupes ayuda, solamente llama al 01800 zorro loco, y el zorro loco estará para ti las 24 horas del día. Pero bueno, ándale, chona, ya vete, sigue tu camino. ¡Gracias, zorro loco, por tu ayuda! ¡Ándale! ¡Ay, no! La chona que no sabe que los carros se detienen solos. ¡Ay, no puede ser posible! Vamos con ella al cine, ocupa doble o triple lugar. Ay, el zorro loco me dijo que no me fijaron para los lados, que es porque los carros se tienen que detener, huerquío. ¡Ah, pues yo le hago cargo al carro! ¡Ay, no puede ser! ¡Ayúlame, chiché! ¡Ayúlame! ¡Ayúlame! ¡Ayúlame, chiché! ¡Ayúlame! ¡Ayúlame, chiché! ¡Ayúlame! ¡Me atropellaron! ¡Ya me morí! ¡Ya me morí! ¡No te has muerto, chona! ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no te atropellaron, pero vente, vamos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ayúlame, chona, a ver qué pasa! ¡Ayúlame, chona, a ver qué pasa! ¡Ayúlame, chona, a ver qué pasa! ¡Ayúlame, chonita, pero no te pasa nada! ¡Gracias a Dios solo fue el susto! ¡Ay, sí, huerquía! Pues es que yo pensé que me habían atropellado los carros. ¡No, chonita! ¡Oye, chona! ¿Qué pasó, huerquía? ¿Pero por qué te iban a atropellar? Si nosotros te dijimos bien clarito que antes de cruzar, voltearás a la derecha y a la izquierda. ¡Ah, pues es que cuando fui a la casita a tomar agua, me topé al zorro loco que le patiné con el patrón. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que cuando cruzara la calle, que no me fijara hasta ningún lado, que porque yo salía en el YouTube. ¡Y entonces los carros se tenían que detener! ¡No, chonita! ¡Ay, ese zorro tan chiflado! Pero mira, vente, chonita, ya no te preocupes. Te voy a preparar un tecito para que te tranquilices y se te pase el susto. ¡Vénganse! ¡Ay, chichita, pero es que se está por frente a mí y tú! ¡Ya dije la chonda, chicharrón! Amiguito, ¿quieres que vayamos a tu fiesta? Solo marca los teléfonos que aparecen en pantalla. ¡Ah! Pero hay que suscribirse en el canal de YouTube Muñequitas Elisabeth, darle like y compartirlo. ¡Ya saben qué! ¡Los queremos mucho, mucho y me gusta estar aquí con ustedes! ¡Oye, pato, patito! ¡Suscríbete al canal!